Era un día normal estaba caminando rumbo hacia mi escuela y cuando entro al salón viene el director diciendo que la maestra se enfermo y no habrá clases, y me puse feliz y en la salida mis amigos llamados Eddie, Thomas y Ana se me acercan y me dice, que si veo una serie llamada Loud House y les digo que no conozco esa serie, y Ana me dice que vea esa serie que le va a gustar, y digo de que trata la serie y Thomas me dice que esa serie trata de un chico albino llamado Lincoln que tiene que librar con 10 hermanas molestosas, y digo está bien veré esa serie hoy, cuando llegue a mi casa deje la mochila y me fui a mi cuarto a cambiarme el uniforme, y empecé a comer con mis padres cuando termine lave mi plato y me fui a ver a la televisión y por suerte en Nickelodeon estaban dando Loud House así que empecé a verlo si no mal recuerdo el capítulo, se llamaba no recuerdo muy bien, pero estuvo muy interesante y me gustó mucho y después de verlo me fascinó esa serie y llame en videollamada, a mis amigos para decirles que vengan a mi casa, y ellos dicen está bien enseguida vamos para tu casa. Cuando llegaron tocaron la puerta. Abro la puerta nos saludamos y les dije entren están en tu casa, empezamos a jugar en mi Nintendo Switch, y mis padres me dicen hijo cuida la casa, porque nos iremos a una fiesta y diles a tus amigos que se pueden quedar a dormir acá, y digo ok, más tarde nos preparamos unas palomitas y una coca cola y empezamos a ver Cartoon Network y les dije que tal si vemos Loud House, y mis amigos dijeron si puse Nickelodeon y estaban dando Bob Esponja y cuando termino apareció un anuncio que decía que a las 12 am habrá un capítulo, y miramos la hora y eran las 11.55 y faltaban 5 minutos para el capítulo, y cuando empezó la intro estaba lento y distorsionado y cuando salió Lily en vez de decir Pupo dijo Satán y me asuste, y no le di importancia y el título decía la maldición de la casa Loud, y empezó con Lincoln diciendo al espectado otro día normal en la casa Loud no hay peleas ni escándalos, y el señor Loud grita Lincoln ven un momento y cuando Lincoln baja, el señor Lynn dice que se irán de vacaciones y que Lori estará en su cuidado y todos se empezaron a quejar que Lori es una amargada, y el señor Lynn los calmo y en la tarde los señores Loud se fueron en camionsila y se despidieron de sus hijos, y después Lori les puso reglas y todos se enojaron, más tarde Lori dijo que se iría con Bobby y se fue. Más tarde, mientras cenaban pasaron las noticias diciendo noticia de última hora, que un camión estaba tirado en una cascada y había un hombre y una mujer y sus nombres eran Lynn Loud y Rita Loud, y los niños empezaron a llorar mucho y se preocuparon por Lori y la empezaron a llamar y no contestaba, cuando tocan la puerta. Abrimos y era un policía diciendo que si son los familiares de Lori y Lori todos decimos que si, y dice lamentamos decirles que Lori fue encontrada apuñalada junto con Bobby Santiago, y empezaron a llorar por Lori, el policía dijo estamos investigando quien es el presunto asesino, después nos fuimos a dormir al día siguiente todos despertaron con los ojos llorosos y realistas y nos asustamos mucho, Ana empezó a llorar del miedo y Eddie la calmaba, y Thomas empezó a decir que quien es el monstruo que creó esto y la siguiente escena era, que todos salían a sus actividades excepto Lincoln, Len y Luan, Luna y Lynn, Lola estaba ensañando para su pasarela, pero se resbaló y se dio un golpe muy fuerte en la cabeza y murió, después se enfoca a Lana en un bosque buscando ranas y una serpiente cascabel la muerde y su veneno hace que Lana empiece a vomitar sangre con espuma blanca y cae muerta, después se enfoca a Lisa en una convención de científicos junto a Lily hizo un experimento, pero por un error el laboratorio entero explotó. Haciendo a Lisa y Lily mueren por la explosión, después se ve a Lucky caminando en la calle, y un hombre dice hola niña quieres dulces y Lucky dice no y se va pero una bala perdida le da a Lucky haciendo que caiga muerta. En la casa en el cuarto de Lynn y Lucky se ve a Lynn colgada en el techo y atrás se escucha un piano grave y se ve a Lenny clavándose un cuchillo, a Luan tirándose de una ventana junto a Luna de cabeza abajo y Lincoln en su cuarto sentado y después de 10 segundos se para con una sonrisa, y se empieza a escuchar la música de Suicide Mouse y coge una pistola y se dispara, y muere y se muestran los créditos con canción del Game Over de Sonic. Excel aparece un mensaje diciendo siguen ustedes y sale un Jumskare, Screamer, y vuelve a la programación normal con los padrinos mágicos, pero se van las luces y una voz dice quieren jugar un juego y Ana dice, si dice bueno juguemos a las escondidas las reglas son los siguiente voy a contar hasta 10, y se deben de esconder si yo encuentro a alguno de ustedes morirán, y Thomas dice estás bromeando y la voz dice no estoy de bromas es verdad y también el juego durará 50 segundos y empieza y nos dice no estoy de bromas es verdad y también el juego durará 50 segundos y empieza y nos empezamos a esconder bien y cuando termino de contar empezó a buscarnos y el hombre misterioso encontró a Thomas y le arrancó los brazos y las piernas y después cogió un machete y lo decapito y dice uno muerto faltan tres y empieza a buscarnos y por un ruido de Ana, el hombre la encuentra y cuando la iba a matar Eddie se puso en el medio y él sacó una motosierra y le partió en dos y Ana se viene conmigo pero me encontró y cuando me iba a matar él soltó las armas y dijo hijo eres tú y digo que como me conoces y se quita la máscara y no me lo podía creer era mi padre y dije pero no estabas en la fiesta y él me dice que cuando salió de la fiesta a tomar aire fresco una misteriosa persona dijo que les matara y me amenazó con matarme y le hice caso y ahora estoy arrepentido y mi padre coge un cuchillo y se clava en el corazón y muere y le digo a Ana que si nos vamos a tu casa y ella dice que si empaque mis cosas y nos fuimos pero justo llegó mi mamá y ve todo y dice que paso acá y le digo una mentira que un loco entró acá y mato a mis amigos y a mi papá mi mamá empieza a llorar y yo y Ana la calmamos y decidimos irnos a casa de mis tíos y me despido de Ana y nos vamos a México donde viven mis tíos y cuando llegamos mis tíos dicen que hacen acá y mi mamá les dice todo y mis tíos la creen y nos hospedan en un cuarto y después nos fuimos a comer y más tarde nos fuimos a dormir a las tres a me escuche un grito de mi tía Cuando voy a ver vi algo horrible estaba mi tía partida en dos y viene mi tío y dice que paso y le digo no sé pero grito tío atrás tuyo y veo a mi tío siendo baleado Cae muerto y veo a un chico con un disfraz de lincoln y dice hola kevin sé que viste el capítulo perdido del outhouse y te dije que seguías tú pero el inútil de tu padre no te mato ahora yo te mataré pero atrás viene mi mamá junto a mi primo llamado Nick y Nick se abalanza con él y empieza una pelea de puñetazos y patadas y dice kevin huye con tu mamá corre y huimos de la casa a un rumbo desconocido y más tarde lincoln nos encuentra en un callejón y cuando nos iba a matar un policía dice manos arriba y lincoln rápidamente apuñala a mi madre así agonizando y los policías le disparan a lincoln muchas veces y él cae muerto y voy con mi mamá a despedirme y mi mamá dice adiós hijo y empiezo a llorar mucho y se llevan a mi mamá al día siguiente voy al entierro de mis familiares y milagrosamente mi primo sobrevivió sólo tenía un corte en el brazo no tan grave y empezamos a quemar el cuerpo de lincoln y se hace cenizas y después lo tiramos a la basura y después con mi primo nos vamos a vivir con ana y desde ahí mi vida cambia de la boda en el brazo no tan grave y se hace cenizas y después lo tiramos a la basura y se hacen un plan de vuelo a la chistsera que se han asustado y se hace cenizas y después detenades